MOTOCICLETA Como pueden ver hay patines, hasta para niños y aquí hay varios, así que vamos a empezar primeramente con esta que está aquí Este es el modelo ZL y tiene un precio de $21,999 y de contado de $20,899 Que podemos ver aquí en las especificaciones, aquí marca que tiene una velocidad, una velocidad máxima de 55 kilómetros, una autonomía de 65 kilómetros Una batería de 72 voltios, el motor de 800-1200 watts y soporta 150 kilos, llantas 14 pulgadas Aquí para que la pueda grabar al varito, trae aquí su común tipo de fading Aquí trae lo que viene siendo lo del faro, me imagino que ya viene, trae luz LED Y la parte de acá atrás Aquí viene una salpicadera Trae un amortiguador de monoshock Que imagino que aquí pues, dice que acepta más o menos, son 150 kilos, como unas dos personas aquí Como de 50 o 60 kilos más o menos aquí, entonces si aguanta Bueno aquí pueden ver, aquí tiene la conexión, pues es eléctrica Ya nada más llegas a tu casa con el enchufe y lo cargas Para que puedan ver ahí Estas ya no ocupan nada de gasolina, ni nada Y si te ahorras una buena lana De este lado tenemos más chiquititos Este tipo de bici Que es como que más así para estudiantes Aquí tienen el precio, precio especial de 15.800, promoción 13.800 y de contado 13.110 También manejan a meses sin intereses, dice pago mensuales de 3 a 6 meses Aquí vienen las especificaciones Esta tiene una velocidad de 40 kilómetros por hora 65 kilómetros por hora y 48 de voltaje en la batería Motor de 400 a 650 watts Y también soporta 150 kilos Las llantas de 14 pulgadas Trae aquí esta Para que puedas guardar algunas cosillas Pues se siente de buen material Está duro No es plástico Había visto otros modelos Que hasta le hacías así y lo doblabas Pero esta no, esta sí aguanta También trae aquí su farolet Y bueno, de esto no vimos Pero también aquí traen Como una pantallita Que aquí viene toda la información Como de aquí también podemos ver Lo que viene siendo Los patines Pero esto ya son Hasta con asiento Vamos a ver este Este es el H3 Un precio normal De 17,990 Y el de promociones De 15,800 Me recomienda que los precios varían Así que tienen que estar checándolos Porque dependiendo de las promociones Que ponen Miren Aquí ya trae A ver si se puede prender Aquí que marca el voltaje Imagino Miren Viene el kilometraje Esto que viene siendo el voltaje ¿Verdad? Sí Y La batería Imagino que se va haciendo Menos cuadritos Para que te indique Lo de la carga De la batería Trae aquí Su Su Claxon Estas Las luces Y trae este asiento Para que En caso de que ya Vayas Pues parado Y te canses Ahí te sientas Aquí me imagino Que también Se puede ir Algún acompañante Y trae este compartimiento Que se abre A ver Y aquí Puedes guardar Tu lonche Un negrito bimbo Los chetos O papelillos Este se quita Para que lo traigas Y lo puedes guardar Todos estos Todos estos También Se desmontan Y se doblan Para que los guardes En la cajuela De tu carro Tienen Un De aquí Se van zafando Los doblas Y ya Como pueden ver También Miren el tipo De suspensión Que trae Trae como Suspensión De moto O sea Vienen bastante Equipadas La llanta También Se ve buena Trae gajo Grande Imagino que También la puedes Meter Por terracería No es recomendable Pero se puede utilizar Está muy buena Esta opción Ahí está El precio $15,800 Y ahora Vamos con este Este es El Que es E5S También tiene Un precio De $18,000 Y el de promo $14,800 Este como Pueden ver Akira No trae Como es La pantallita Pero trae Esta parte De acá Imagino que también Pero ir a estirar Para que ande Estirando Choco Esta está ¿Sabes dónde He visto gente Así En fundidora En fundidora Se llevan mucho Así Iluminación Para los niños O para la chaviza Y Akira Tiene otro botón Que es Ahí viene La La información También viene Ahí Lo que viene Siendo El kilometraje Lo de la carga La velocidad Aquí también Mira De este lado Si puedes grabar Trae las luces Imagino que Estas son Las direccionales Y el claxon Ahora vamos a Prenderlo Para ver Cómo se ve A ver Las luces Trae dos Exploradoras A los lados Con lupa Y esta De aquí De enfrente Entonces Si ha de usar Muy bien Estas son las Estas Las de acá Ah Eso va cambiando Imagino que Lo de los colores Mira Le cambio Y ahí Prende Y ahora De este lado También Creo que Es el mismo Modelo Si es El mismo Ahí lo pueden Ver Está prendida Con las luces Se ve bastante Moderno Se ve bastante Chivo Y también Mira Qué tipo De suspensión Trae Esta Trae Suspensión De resorte Entonces No son Como cualquier Patín Estos Si aguantan Los trancas O sea Si hasta Si caes En un bache Si aguantan Y de este Lado Podemos ver Que es Una moto Con una motoneta Pero es Eléctrica También Totalmente Trae Hasta Su Cajita Para que Puedas Guardar Ahí Todo Y esta Vamos a ver Dónde tiene El precio Aquí lo tiene Acá está Dice Precio Normal Es de 26.999 El de Promoción 23.999 En efectivo Este Trae Sonidito Aquí Puedes Ver El tablero También Marca El estado De la Batería Y El Kilometraje Aquí También Trae Sus Luces Alta Y Baja Y Direccionales Esta Ya viene Un poco Más Más Equipada Como Pueden Ver También Akira Si Puedes Grabar Aquí Este Lado Este Ya Trae Freno De Disco Esto Es Mucho Mejor Que El Freno De Tambor O El Normal Que Vienen Las Bicicletas Este Ya Pues Ya Te Y La Suspensión También Es Como Ya De Moto Bueno Ahora Nos Encontramos Con Este Modelo Que Es El Que Compró El Camarógrafo Que Le Salido Bastante Bien A Ti Cuanto Te Salió Cuando La Compraste 19 19 Pues Miren Ahorita Ya Está En Promoción Pero De Contado 18 525 Es El Modelo K7 Este Tiene Una Velocidad De 48 Kilómetros Autonomía De 50 60 Kilómetros La Batería De 48 Voltios El Motor De 5000 A 1080 Y Soporta 150 Kilos La Llanta Es Lo Que Me Gusta Ya Es De 20 Pulgadas Ya Es Una Llanta Bastante Bastante Gruesa Y También Como Pueden Ver Ahí Ya También Trae Freno De Disco O O Ya Viene Más Seguro La Llanta Es Lo Que Me Gusta Porque Tiene Bastante O Se Ve Bien Grandota De hecho Una vez Dijiste Que Andabas Ahí En Fundidora Y Te Tuvieron Que Parar Porque Pensaban Que Era Una Moto Una Moto Pero No Es Una Bici Eléctrica Aquí Como Pueden Ver También Trae Este Tipo De Suspensión Con Recorrido Es De Cadena Normal Puedes Pedalear Imagino Que Pedaleo También Bien Asistido Aquí Trae Su Cajita Para Que Guardes Algunas Cosas Y Lo Que Viene Siendo Aquí Trae La Llave Y Esta Lo Que Prende Es Esta Parte De Aquí No Trae Carga No Trae Carga Pero Esto Se Apagó Pero Aquí También Vienen Marcando Lo Que Viene Siendo La Velocidad Y Todo Eso Lo Pueden Ver En El Video De Alvarito Aquí Que Vienen Las Velocidades Aquí Pueden Marcar Las Velocidades Viene Del 1 Al 7 Y Pues Aquí Caben Pueden Meter hasta Tres Personas No Tan Grandes Pero Si Caben La Murrita También Mira Puedes Grabar Esta Parte Acá Me Gusta Esta Parte Del Guardabarros Porque Aquí Pues De Toda La Tierra O Cuando Este Lloviendo Si Te Hace Un Paro Y También Si Pueden Ver También Trae Disco En La Parte De Atrás Entonces Por Las Dos Partes Es Seguro Que Cuando Vienen De Tambor Akira Como Puedes Ver Esta Parte Es Lo Del Motor El Motor Eléctrico De 500 Watts Y Ahora Vamos A pasar Con Otro Modelo Vamos A pasar Con Este Akira Este Me Gusta Porque Trae Por Ejemplo Para Las Señoras Que Llevan A Sus Niños A La Escuela Esta Es Una Buena Opción Aquí Pones A La Bendy Y Aquí Se Sube Esta Tiene Un Precio De Trece Mil Ciento Diez De Contado De Promociones De Trece Mil Ocho Cientos Y El Normal Es De Quince Mil Ocho Cientos Esta Trae Una Velocidad Máxima De 40 Kilómetros Por Hora 65 Kilómetros De Autonomía La Batería Es De 48 Voltios Motor De 400 A 650 Wats También Soporta 150 Kilos Y La Llanta Es De 14 Pulgadas También Trae Aquí Lo Que Viene Siendo Esta Parte De Acá Para Que Puedas Guardar Algunas Cositas Ahí El Lonche O Lo Que Sea Y Este Trae Freno Normal Es Freno De Tambor También Tiene Aquí El Pedal Asistido Y Aquí Viene Lo Que Viene Siendo El Motor Esta También Se Conecta Si Puedes Grabar De Este Lado Aquí Viene La Entrada Aquí Lo Conectas Con El Cable Corriente A Tu Casa Y Ya Lo Pones A Cargar Este También Es Igual Pero Este Viene Siendo De Otro Color Y De Este Lado Que Podemos Ver Alvarito Son Puros Patines Ahí Si Puedes Tomarle Una Toma Para Que Puedan Ver Los Precios Es El Modelo E9 Pro S2 M2 Max E9 Max C1 Este Este Más Me Gusto El Allantó Tiro Este Es El Horno Max S Este X1 Este Me Gusto Porque Tiene Un color Así Como Tipo Como De Soldado Militar T4 T4A T4B Este Es El T5 También Está Chido Este El T8B Este También Está Chido Mira Trae Aquí Sus Dos Lupas Vienen Bastante Equipados Este Es El T8A Ahí Viene El Precio También Con Sus Lupas Estos No Las Puesto Esto Viene En Tu Bici O No Deberías Ponerle Unas De Estas Si Te Hacen Un Paro En Noche Porque Los De Lupa Lo Que Hacen Es Que Alumbran Más A Profundidad Que El Normal Y Aquí Son Para Niños Para Los Niños Pero También Son Eléctricos Aquí También Podemos Ver Modelo S6 También Una Bicicleta Estas Son El Precio Normal Es De 10 999 El De Promoción 8 999 Y El De Contado De 8 549 Les Comento Que Me Comenta Aquí El Dueño Que Los Precios Van Variando Así Que Siempre Tienen Que Estar Pendientes De La Promociones Que Tienen Aquí Les Recuerdo Que También Tienen Promoción En Mes Sin Intereses Con Tarjetas De Crédito Esta La Velocidad Máxima De 35 Kilómetros Es Menos La Autonomía De 35 40 Kilómetros Una Batería De 54 Motor De 350 750 Este Soporta Menos 125 Kilos Y Las Lantas De 14 Pulgadas Esta Esta Es De Las Que Más Me Gusto Es Modelo F6 Como pueden Ver También Trae Una Llantota Trae Su Lupa También Aquí El Tipo De Suspensión Aquí Imagino Que Se Puede Regular Si Se Regula Y Esta Trae Un Precio El De Contado De 17 1999 El Normal 19 1999 Esta Tiene Una Velocidad De 48 Km Autonomía De 35 A 40 Km Batería De 54 6 El Motor De 500 A 180 Watts Y Soporta 150 Kilos Las Lantas De 20 Pulgadas Aquí Viene Lo De La Batería Y Aquí Viene Lo Otor También Trae Freno De Disco Trae Su Patita Y Aquí Trae Una Pantallita Más Chiquita Que La Que La Que Es Del Modelo De Alvarito Aquí También Podemos Ver Otro Modelo Este Es El S6 Pro Este Es Más Económico Aquí Pueden Ver El Precio Esta Trae Una Velocidad De 35 Km Y Soporta 127 125 Kilos Pues Como pueden ver Manejan Varios Productos Aquí Pueden Más o Menos Darse La Idea De Lo Que Manejan También Manejan Para Para Niños Pero Todo Totalmente Todo Es Eléctrico Así Que Les Hacemos La Invitación Que Vengan Aquí Es Una Opción Como Pueden Ver Los Que Me Siguen En Mi Canal De Motos Las Motocicletas Últimamente Ya Están Muy Caras Los Precios Ya Están Demasiado Altos Y Pues Lo Que Tienes Con Este Es Que Vas A Ahorrar Gasolina No No Piden Placas Todavía Ni Licencia Y Lo Puedes Traer Y Puedes Ahorrar Bastante Como Mi Compañero Tú Lo Usas Para Para Trabajar De De Repartidor Y Pues Nada Más Lo Conectas A Su Casa Y No Gasta Nada De Gasolina Todas Las Ganancias Que Tiene Son Directamente Para El Así Que Les Recomiendo Que Vengan A Esta Tienda Es Los Precios Ya Están Muy Altos Aquí Tienen Una Variedad Enorme Son Bastante Los Productos Que Tienen Aquí Así Que Los Invitamos Aquí Estamos En Plaza Fiesta San Agustín En San Pedro En Monterrey Nuevo León Igual Les Voy a Poner Ahí Los Datos Y El Whatsapp Toda La Información Para Que Puedan Preguntar Cotizar Y Cualquier Duda Pues Les Puedan Responder Así Que Nos Vemos En El Próximo Video